Música 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 Yo les puedo dar la suerte con un flechazo, para que este 14 no estén solas y se liberen de Facebook, se liberen del teléfono Música Tú, faltas tú vas a terminar enamorada de ella Música 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 1, 2, 3, vaya hacia allá, hacia allá está su amor, hacia allá, hacia allá, pero mejor llegue allá el semáforo y cruza. Para que este 14 no lo pasen sola. Bienvenida al reino del amor. Gracias. Por un 14 de febrero acompañada. Uy, muchas gracias. Esté flechado. ¿Creen que los flecho para que este 14 no estén solos? Esto lo vamos a consagrar para que estén juntos de verdad, para que estén de verdad juntos. ¡Fléchalo a él! No, a los dos. A la cuenta de 1, 2, 3. Ha sido flechado. ¡Estoy enamorado! ¡No sé qué! ¡Bravo! ¿No creen en el amor? Ella es muy chica para vivir. ¿Qué? ¿Muy chica? ¿Pero para el amor no hay edad? Bienvenida al reino del amor. Bienvenida. ¿A dónde? ¿Para arreglarle un poco la cara? No, no. Está bien así. ¿Está bien así? ¿Está bien así? A la cuenta de 1. A la cuenta de 2. A la cuenta de 3. Van a ser felices por siempre. Un besito. Muy bien. Los felicito. Este 14 lo van a pasar muy bien. Muy bien. De lejos tú me debes muchas explicaciones. ¿Por qué te debo explicaciones? Cuéntame. ¿Por qué me has dejado la escoba en mi vida? Un besito. El 27 hinbyg.